... Estamos en la Academia Bohemian Bocanegra Rhapsody, donde se imparte un curso sobre Sondheim con dos profesores de excepción, Mariano Detri y Alfonso Casado. Hoy vamos a hablar un ratito con ellos. ¿Os venís conmigo? Piece by piece, only way to make a work of art. Every moment makes a contribution, every little detail plays a part. Having just the vision's no solution, everything depends on execution. Putting it together, that's what counts. Ounce by ounce, putting it together. Small amounts, adding up to make a work of art. First of all, you need a good foundation, otherwise it's risky from the start. Takes a lot of earnest conversation, but without the proper preparation. If just the vision's no solution, everything depends on execution. The art of making art is putting it together. Pues estamos con los dos artistas, Mariano Detri y Alfonso Casado, que han estado impartiendo estos días el curso de Sondheim. ¿Cuál es el balance que hacéis de ambos cursos? Mucho nivel de los alumnos y mucho interés. Quizá también de uno a otro hemos aprendido. Este se ha distribuido un poco diferente, ha sido más intensivo. Lo hemos hecho en una semana seguida, muchas horas cada día. Pero por ahí también se ha visto como los alumnos, de un día para otro, con tan poco tiempo, se esforzaban mucho y aprendían e investigaban y volvían con una propuesta nueva de un día para otro. ¿Y por qué Steven Sondheim? Pues porque es material que nos apasiona a nosotros y a mucha gente. A pesar de que sé que hay mucha gente que no les gusta y que no conecta con Sondheim, cuando decidimos hacer el curso con Gonzalo Alcaín, que es el gran organizador de aquí, nos pusimos a pensar de ponerle un incentivo más que no solo sea un curso de repertorio. Y luego por ahí vendrán más cursillos sobre otros autores. Pero decidimos empezar por este porque, nada, por placer nuestro también, ¿verdad? Y porque es muy interesante, ¿no? Tanto para el actor como para el músico, ¿no? Lo grande de Sondheim es, aparte de la bellísima música que escribe tan personal, es a nivel actoral, ¿no? La de recursos que te da. ¡Sondheim es, aparte de la bellísima música que te da. ¿Y de qué manera se acerca a un autor como Sondheim a los alumnos? Pues siempre hacemos un análisis del personaje y como el mismo Stephen Sondheim dice, mis canciones no funcionan si no están dentro de un contexto. Entonces siempre hay que analizar desde dónde está cantando el personaje, quién es el personaje, qué es lo que quiere lograr con esa canción, ya sea modificar a otra persona o modificarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces se hace un poco un análisis de todo eso y luego vemos como lo que él ha escrito, tanto en las palabras como en la música, es como que te da la historia servida en bandeja de algún modo. Lo primero que digo yo en el curso de yo, este curso de Stephen Sondheim es, yo no soy ninguna autoridad en Sondheim ni nada, pero como director me interesa descubrir su material. Por supuesto soy un gran aficionado y conozco mucho, pero no soy Sondheim ni tengo autoridad en cuanto a su material. Entonces para nosotros también de repente estamos trabajando con un alumno y decimos, joder, mira esto o lo otro y mira, ah, claro. Y entonces le intentamos descubrir nosotros ese material y por ende hacer eso junto con los alumnos es muy interesante. Lo que tiene también el material de Sondheim es que en la superficie parece una cosa, pero en la profundidad hay un montón de dobles entendidos, de ironías, de dobles sentidos, que uno va descubriendo de a poco y que a veces una misma canción puede significar algo en un momento y algo completamente diferente al día siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que comentar? ¿Qué es lo que tenemos que decir, si acaso no se deben saber? ¡A Hadura que digamos la calleza ¡Qué es lo que tenemos que decir! ¿De qué manera ayudan este tipo de cursos a los alumnos, a los actores? Pues yo creo que depende del perfil del actor. Lo bonito también es que nos hemos encontrado gente de Barcelona aquí, uniendo los dos cursos. Gente que viene simplemente porque tiene un trabajo de oficina y le gusta cantar. O gente profesional que tiene un protagonista en un musical. O gente que se está formando. Entonces para cada uno le influye de una manera diferente. Yo creo que cada uno, por ejemplo, el que tiene las ocho funciones a la semana, pues le saca de esa rutina, como decía Mariano, de un trabajo a lo mejor más mecánico, que de repente es más repetitivo y esto te permite explorar otro material y encontrar. También conocer a otros directores que, ¿por qué no te dan otra visión? Estás trabajando con gente, de repente conoces a otro que te da otra y como artista también tomas eso. No es que lo conozca ahora, pero ya lo entiendo un poquito más. Gracias al trabajazo que han compartido con nosotros Mariano de Trilla y Alfonso Casado, que ha sido una maravilla. Hemos profundizado mucho en los personajes, en el porqué de la música, de la letra y bueno, ha sido una pasada. No es fácil cantar temas de Sundheim, ¿verdad? Para nada, musicalmente y la letra y todo es complicado, tiene muchas puntillitas. Pero ahí encuentras el gusto a ir profundizando cada vez más en un tema o en dos y de verdad que el resultado es que es un cambio del primer día a este y es un trabajo muy profundo y muy recomendable. ¿Qué otro autor que sí hayáis tenido la posibilidad de trabajar sobre los escenarios os gustaría llevar a este tipo de cursos? Pues habíamos hablado, o sea, hay muchos autores que nos apasionan mucho, pero los estilos son muy diferentes. Habíamos hablado de Rodgers de Hammerstein, de Cole Porter, de Irwin Berling. Habíamos hablado de... Bueno, en principio estábamos pensando en armar algo por ese estilo. Y luego también estábamos pensando que por ahí sería interesante coger un musical o una historia específica y hacer un trabajo ya más cercano a lo que es un ensayo. Pero la verdad es que siempre y cuando haya gente interesada en explorar, lo interesante es explorar material, no importa cuál sea, porque es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene despiertos, ¿sabes? Como artistas. ¡Gracias! 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 Yo trabajar con él cuando sea, en serio, ha sido un placer, ha sido un gran placer. Pues esperamos que nos mantengáis informados en cualquier caso. Absolutamente. O por ahí armamos algo en Londres. Si hacemos algo, haréis mucha publicidad, lo aseguramos. Claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos hoy, después de una semana dura como la que habéis tenido, por atendernos para que todos nuestros amigos de Broadway World conozcan un poquito más de este curso. Gracias de verdad y mucha suerte en vuestros futuros proyectos. Y nosotros agradecerles a ustedes por todo el apoyo, porque sinceramente, si no hubiese sido por el apoyo de Broadway World, tal vez el curso no hubiese sucedido, porque sinceramente, a partir de su apoyo, la gente se empezó a enterar y a venir y a interesarse, así que muchas gracias por el compromiso. Pues que podamos seguir cooperando mucho más tiempo. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.